Blanco velero, boga, metido en alas, buscando aurora, buscando aurora, buscando aurora. Radiante van y barco, cantor no me ha dado, su estela dibujando, sobre la gloria del mar, el alma de marido, entre sus besos, guiando su camino. Radiante van y barco, cantor no me ha dado, su estela dibujando, sobre la gloria del mar, el alma de marido, entre sus besos, guiando su estela dibujando, sobre la gloria del mar, buscando aurora, buscando aurora. La vela, ya un chagas de luz, la vela de la vela. Que roba el viento y el mar. Son el café, el barco y el azul en el café. Blanco, venero, boca, bormar la vida. El mar, blanco, venero, bormar tu red. El fruto de cada día. La vela, la vela hacia el sol, y si un canto el mar llévame al sol, ¿dónde está mi amor? Saluda a mis sirenas, de venta al mar, y el mar de conre y puertas, con ecos de morales, sereno queda el marco, Saluda a mis sirenas, de venta al mar, y el mar llévame al sol, y si un canto el mar llévame al sol, La vela, la vela hacia el sol, y roba el viento y al mar, y el mar llévame al sol, y el mar llévame al sol, y el mar llévame al sol, La vela, la vela hacia el mar, y el mar llévame al sol, y el mar llévame al sol, ¿dónde está mi amor? ¿dónde está mi amor? ¡Llévame al sol, y el mar llévame al sol, y el mar llévame al sol, y el mar llévame al sol, ¿dónde está mi amor? 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 ¿dónde está mi amor?